Unos 200 estudiantes universitarios de distintas carreras participaron en la conferencia virtual Visiones, mitos y realidades sobre la Unión Europea, impartida por el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro. La actividad forma parte de la nueva iniciativa Platiquemos con Europa, un espacio de encuentro con estudiantes, conferencias académicas y conversatorios que la delegación de la Unión Europea en Nicaragua organiza en las universidades, colegios y otras instituciones del país. El objetivo es que los nicaragüenses puedan conocer, compartir y reflexionar sobre la Unión Europea y su trabajo a nivel global en los ámbitos políticos, económicos, sociales, científico, cooperación, cultural, entre otros. Nuestra idea es platicar sobre Europa, pero no se trata de una clase de historia, ni de geografía, ni de política, ni de instituciones, sino que intentemos acercarnos a Europa desde nuevos puntos de vista, derribando algunos mitos para provocar el debate y la reflexión frente a desafíos actuales como el coronavirus, explicó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua. El lanzamiento de Platiquemos con Europa se llevó a cabo en la Universidad Americana UAM y en ocasión a su 60º aniversario de la Universidad Centroamericana UCA, con la asistencia presencial de un grupo reducido en representación de ambas universidades, quienes participaron con el cuidado y el distanciamiento que dicte el protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Hoy no me presento con mi sombrero de embajador, sino con mi sombrero académico, con vocación de aprender y compartir. Como un estudiante más, soy hijo de maestros, producto de becas y apasionado de la educación. Con estas palabras, el embajador Pelayo Castro inició su conferencia académica en la que también motivó a los estudiantes a aplicar a las becas del programa Eramus Plus, que en los últimos años ha beneficiado a más de 270 jóvenes nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.